Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré cómo completar la misión de mundo, fantasía nocturna, la leyenda de la princesa guerrera, para ganar 98 protogemas y un objeto decorativo para nuestra relaja tetera. Bien, para empezar vayamos al punto de teletransporte de la ciudadela de la noche. Al llegar, giremos y sigamos las escaleras que tenemos a nuestra izquierda. Sigamos hasta llegar al teatro, interactuemos con el tablón de anuncios a nuestra mano izquierda y seleccionemos ver la primera mitad. La mecánica es bastante simple, tendremos que ayudar al cuervo a llegar al escenario, nos acercamos a él y seleccionamos ayudar al actor a subirse al escenario, luego lo llevamos a donde apunta el reflector. Sigamos viendo la obra y eventualmente aparecerá un cofre común que nos recompensará con dos protogemas. La mecánica de subir al cuervo al escenario se repite a lo largo de toda la misión, solo que habrá más cuervos y cada uno de ellos debe subir al escenario en el orden correcto. Vayamos al tablón y escojamos ver la segunda mitad. Ahora tendremos tres cuervos para elegir. Primero llevaremos al cuervo que se encuentra a la izquierda. Luego ayudaremos a subir al cuervo de la derecha. Finalmente, será el turno del cuervo del medio. Así conseguiremos un cofre valioso con cinco protogemas en su interior. Hablemos con el director y preparémonos para ir a la siguiente ubicación. Esta se encuentra al sur de la isla. Usemos el punto de teletransporte cercano y corramos hacia el este. Interactuemos con el tablón y veamos la primera mitad. Cuando sea el momento de elegir cuervos, primero llevemos al de la izquierda. Luego ayudaremos al cuervo del medio. Finalmente será el turno del cuervo de la derecha. Así seremos recompensados con un cofre común y dos protogemas. Veamos la segunda mitad. Primero llevaremos al cuervo del medio, que está más cerca de la banca central. Luego ayudaremos al cuervo de la derecha. Más adelante, subiremos al cuervo que también se encuentra al medio. El cuarto cuervo no es el de las bancas, sino el que se encuentra a la izquierda del escenario. Vayamos hacia él. Les comento que por alguna extraña razón no me permitía llevarlo. Por ello me vi forzado a salir al menú de inicio y volver a entrar al juego. Tuve que leer el tablón y esperar que sea el turno del cuervo para entrar al escenario. Corré hacia él y esta vez sí pude llevarlo conmigo. Les cuento esto en caso les pase algo similar. El último cuervo es el que se ha quedado solo en las bancas. Ayudémoslo a llegar al escenario. De esta manera seremos recompensados, con un cofre valioso y 10 protogemas. Vayamos al siguiente punto. Usemos el teletransportador al norte de las Islas Partidas. Corremos y volamos en dirección al sureste. Interactuamos con el tablón y vemos la primera mitad. Llegado el momento, el primer cuervo en subir será el de la izquierda. Luego, ayudaremos al del medio. Finalmente será el turno del cuervo de la derecha. Procedamos a recolectar las dos protogemas. Veamos la segunda mitad. Ignoremos al cuervo que se encuentra en el extremo izquierdo. El primer cuervo en subir al escenario es el de la derecha. A continuación, ayudaremos al del medio. Finalmente, será el turno del cuervo de la izquierda. El otro es adicional. Vayamos por el cofre valioso y sus 10 protogemas. Es momento de ir a la siguiente ubicación. Corramos hacia el sureste. Tengamos cuidado de no ahogarnos o ser víctimas de la Watcherle Hell. Al llegar al escenario, le damos el tablón y seleccionemos ver la primera mitad. Aquí hay tres cuervos. Sin embargo, por alguna razón, el de la derecha no me aparece. Primero llevaremos al cuervo del medio al escenario. Luego, ayudaremos al cuervo de la izquierda. Finalmente, subirá el cuervo de la derecha. Si no lo ven al igual que yo, solo acérquense a la luz del reflector y podrán cargarlo. Reclamemos el cofre común con sus dos protogemas. Veamos la segunda mitad. Ignoremos el cuervo del extremo izquierdo. Primero llevaremos al cuervo de la derecha. Luego, ayudaremos al cuervo del medio. Finalmente, llevaremos al cuervo de la izquierda. El otro es adicional. Vayamos por el cofre valioso con diez protogemas en su interior. A continuación, hablemos con el director de la compañía. Vayamos ahora a presenciar el acto final. Para ello, usemos el punto de teletransporte al norte de las Islas Partidas. Al llegar, corremos hacia el sur. Volamos y continuamos avanzando hasta alcanzar el escenario. Leemos el tablón y vemos la primera mitad. Bien, el primer cuervo en subir al escenario será el de la derecha. Luego, ayudaremos al de la izquierda. Finalmente, subirá el cuervo del medio. Recolectemos el cofre sofisticado y cinco protogemas. Continuemos con la segunda mitad. Primero, llevaremos al cuervo de la izquierda al escenario. Luego, ayudaremos al cuervo del medio. Finalmente, será el turno del cuervo de la derecha. De esta manera, recibiremos un cofre valioso, con diez protogemas en su interior. Hablemos con el director de la compañía, para tomarnos una foto con el elenco. De esta manera, recibiremos un objeto decorativo para nuestra relaja tetera y cuarenta protogemas, completando así, las noventa y ocho que les prometí al inicio. Listo, hemos llegado al final del video. Si consideran que les ha sido útil, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Además, si son nuevos, suscríbanse con campanita, para que no se pierdan de más videos como este. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao. Chao.